Música 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 Te so darles una bienvenida y bueno pues deseas que estas jornadas sean de mucho éxito y bueno en favor de nuestra universidad. Muchas gracias a todos. Buen día. Música 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 Les voy a pedir que aprovechen esta oportunidad, pónganse en la vitrina, que los vean como aporte real al conocimiento, la ciencia. La ciencia aplicada a la producción se llama tecnología. Música 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 Agradecimiento por realzar esta actividad, que se sirve básicamente en el objetivo central de hacer conocer la mejor manera posible lo que se genera en materia de investigación en nuestra universidad. Música Música Como las distintas áreas se han integrado, han hecho que se indexe su publicación, se visibilice para cambiar la situación del país, no solo de la universidad, pero por supuesto que parís y vivimos, ¿no? Música 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 Creo que es una muy buena iniciativa y esperemos que esto funcione a largo alcance. Y las herramientas que está mostrando son herramientas que deberíamos utilizar realmente. Música Las revistas internacionales no son accesibles y no se las puede obtener, entonces esta va a ser una iniciativa muy importante y estoy seguro que va a ayudar a que los niveles y el ranking de la UNSA en particular vaya más hacia el lugar que realmente le corresponde. Música Bueno, el taller me ha parecido bastante productivo y sobre todo me ha parecido muy práctico en el sentido de que una breve explicación al principio de las herramientas que se van a utilizar, un poco de teoría y después la utilización del instrumento como tal, del programa que se ha explicado, como incluir nuestras publicaciones y obviamente a futuro va a ser bastante útil. Música Tener una vinculación con las herramientas que el taller nos ofrece, tratar de promover nuestra investigación o la investigación de otros grupos va a permitir en realidad que la UNSA salga tal vez de la burbuja que en cierta manera en algunas áreas está inmersa por el momento. Música Ha sido muy fructífero, hemos podido ver muchos avances que podemos tener ahora los investigadores, como colocar fácilmente los proyectos y artículos y demás producción intelectual que tengamos en las páginas de los buscadores internacionales como Servireme, Lilacs y Cielo, o sea me parece muy buena la ayuda que nos están brindando. Música 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 Música